Seguimos con las recetas de 100 pesos. Pues vamos a ver qué vamos a comprar para la siguiente. Es pescadillas fritas. Entonces, pues necesitamos pescado. Aquí hay una pescadería que es que sí, veo que tiene sierra. Vámonos, yo creo que con este nos alcanza muy bien. Ese. Si compras ya el pescado entero, no desperdicies ni las espinas ni la cabeza. Puedes hacer un muy buen caldo de pescado. ¿Cuánto te debo, Guadalupe? Treinta y cinco. ¡Qué bárbara! Ahora vamos por la verdura. Acompáñenme, vénganse. Este, fíjate, quiero jitomatito porque vosotros haces unas pescadillas. Está a 25 el kilo, pero este me lo vas a echar más baratito. Eso. También voy a querer perejil. Dame dos pesitos, muy bien. Ahora, una cebollita, limoncito también y limón. También hay que saberlo escoger, que esté suavecito. Este es chile serrano, ¿no? Ok, te voy a llevar... Está bien. Te voy a llevar dos piezas. Dos. Ajo. ¿Me puedes vender col blanca? Dame la mitad, con eso lo hacemos venir muy bien. Vamos a hacer las pescadillas fritas con ensaladita de col y un guacamole aladito que le vamos a acompañar y limón. Dame un aguacate para guacamole. ¿Cuánto te hago, perdón? 50 nada más. ¡Qué bárbaro! Vamos por las tortillas con nuestra manchata guadalupe. Venga, sé. Voy a querer tres, seis, nueve, doce, trece, quince tortillas. ¿Cuánto te debo? ¿Tres pesos? Bueno. Ok. Vamos por el aceite del mate. Venga, toma. A ver. Tienes aceitito, ahora sí ya vengo rayando con mi presupuesto. ¿Sí? Dame el de medio. Me quedó un pesito. A ver. Vamos a cocinar mejor. Ahora nos vemos. Con el sabor de nuestra tierra vamos a cenar. Cocineros mexicanos ya va a comenzar. En Azteca siete juntos van a cocinar. Cocineros mexicanos.